Con más de 30 equipos inició una nueva edición del torneo de los transportadores, el cual se juega en la cancha del barrio Aguas Claras. Este torneo que acabamos de iniciar ya habíamos dos fechas, damos el cuatro y continuamos así que los equipos tengan buen comportamiento como hasta ahora lo han tenido, que bien uniformado, que hay unos que han arrancado ya uniformaditos y todo, y agradeciéndole también la nueva participación acá en el campeonato interempresa. Hasta el momento se han disputado dos fechas y estos son los equipos que lideran los grupos. Dos fechas se ha visto a buen nivel, Pocho, y eso es lo que esperamos, que el campeonato interempresa vaya cogiendo más fuerza, más potencia, y que los equipos más organizados, eso sí lo hemos visto, los equipos más organizados han estado bien organizados, todo el mundo trata de buscar su uniformidad para estar bien presentado. La programación se juega todos los fines de semana en este sector de la ciudad. Estamos tirando más o menos seis, entre seis partidos, a veces los siete cuando sale temprano, y los domingos estamos tirando los diez partidos, entonces esto es lo que estamos jugando los fines de semana, diez el domingo y siete, seis más o menos el sábado. De nuevo la organización tiene una bolsa de premios jugosa para los equipos que lleguen a distancias finales. Depende de los equipos del comportamiento de ellos, que ya ellos saben ya cuál es el comportamiento que quieren tener. El torneo del segundo semestre se tiene programado finalizarlo en el mes de diciembre o enero.